Llévalo a la soga y le daste la tijera ahí, apúntate. Eso es. Yo te lo estoy muy bien, lo recibe con la tijera. Eso es. Ahora ahí. Eso es perfectamente ahí. Vamos a la soga, vamos a la soga y vuelve de ahí. Y te queda en el suelo porque te lo dio, te lo dio, no sabes qué pasa. Eso es. De esta época ya nada que... Excepto los esfuerzos y el temple de este hombre que se muestra dispuesto a rescatar esas tradiciones a como dé lugar. De sus 72 años, Miguel Ángel Fanfani ha dedicado 58 a la lucha libre. Tenglar a un titán hasta la médula, contra viento y marea, un romántico de las cuerdas y casi como nadie, aumenta la desaparición de los titanes del rey que conocieron otras generaciones. En Chile no hubo nadie que se preocupara en tener una academia de lucha libre, en donde siempre, siempre, siempre y eternamente. En este instante yo no tengo ninguna posibilidad de trabajar. ¿Y qué me importa? ¿Pero qué me importa? ¿Mi programa o qué sé yo? Si yo tengo mis niños. Uno, cuatro. Esto es lo que ha dicho. Esto es lo que ha dicho. Yo les di la forma. Porque los vi, los vi mal. Los traje y les dije. Yo los voy a convertir en negros. Siempre que ustedes deseen eso. Pero por sobre la nostalgia, este hombre que vivió los años de esplendor de la lucha en Chile, demuestra dispuesto a rescatar de las cenizas la tradición del cuadrilátero. Claro que los actores ya no son los mismos. Hoy su escuela se nutre de salida nueva. Aquellos jóvenes están encantados por el fenómeno de la WWF de Estados Unidos. Hablamos en su mayoría de escolares y ingenieros que, al salir de clases, hacen unos personajes que hacen patente de su ilusión. Esto no es un gimnasio, sino que es una academia. Una academia de, si queramos, hace dramático, hace la verdad. Aquí se están preparando actores indesportivos. Porque la denominación luchadores casi no cae. Porque aquí voy a comprobar yo que la lucha libre no es violencia. Pero por ningún motivo. Y la persona que crea que es violencia está absolutamente equivocada. Este niño tiene 13 años. Y para mí es el símbolo de los titanes del reino. Es mi famoso principito. El principito que es el príncipe de Pensácolán. Un reino imaginario en donde todos los niños son héroes. Él es Tarsán, a la vez. Es un muchacho que tiene una gran envergadura. Ah, 16 años de edad. El toro americano. 16 años de edad también porque mi promedio es este. 15, 16. ¿Cabezas de la espalda? No, nada, nada. ¿No, nada? No, ninguna. No, ninguna. Ningún dolor. Pero a eso. Hasta por lo menos. Ninguno. Eso es. Demostramos que la lucha libre no es violencia. Gracias a la tarea. Claramente el vigilante en Fampani quiere marcar la diferencia del estilo y el de sus discípulos con el de los extrins. De hecho, algunos de los oponentes de ese grupo fueron discípulos suyos. Cosa que hoy la ve. Eso también se lo han hecho bien. Y cuando me trajeron esa propuesta de violencia, violencia en este comienzo, no la acepté. Y de extrins no tienen nada. Y de violencia, y una violencia que ni yo mismo se la creen. ¿Qué es eso de salir con un palo y pegarse el sillazo y sacar sangre? No, la destreza, la habilidad, la inteligencia. Demostrar que el ser humano puede rehacer una representación teatral bonita, entregando valores. Para muchos de estos jóvenes, esta es una forma de entretención. Un paso tiempo. Aunque claro, en muchos existe el deseo de emular a sus ídolos y, ¿por qué no? Llegar al especial que ellos alcanzan. Si nos va bien con televisión, si llega a pasar algo, no sé, jugármela por salir afuera, que es lo que cualquier luchador que no es de Estados Unidos o de México tiene que hacer. ¿Ustedes, por ejemplo, también hay alguna aspiración dentro de este mundo de la lucha libre? Levantarla aquí en Chile, o sea, que la lucha libre pueda hacer algo grande, grande, como fue en viejos tiempos, o sea, que la lucha libre llegue y llegue bien arriba. Dicina que puede ser o no directa, según el enfoque que le den su culto. Un espectáculo de acróbata, lo acaso de un disco romano en que todo se decide por el peredicto de un público determinado, cada vez pide más y más. Asumen, una realidad social indesmentible, que requiere sin duda de la atención y la vigilancia de adultos y padres responsables, para evitar que el show y la dirección se transformen en una tarea. ¡Suscríbete al canal!